Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este, su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Melanio Paret, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, con quien hablaremos sobre política y algo más. Pero antes, como todas las semanas, vamos a hacer una breve reseña sobre los principales acontecimientos acaecidos. Gracias por ver el video. Un clima de paz en ese sentido, al Danilo definir que no optará por la reelección presidencial. Inmediatamente comienzan las conjecturas sobre quién habrá ganado en este match. Algunos dicen que Leonel Fernández, puesto que se impuso la posición que llevaba durante días Leonel Fernández, de que a favor de la Constitución todo, en contra de la Constitución nada. Otros entienden que sencillamente tuvo un peso específico la decisión de los Estados Unidos a través de Mike Pompeo, quien había advertido a Danilo Medina sobre un clima de incertidumbre en República Dominicana si optaba por una reelección presidencial. Yo, en términos particulares, creo que Danilo hizo absolutamente todo lo posible por llegar hasta el final, pero los números no le dieron. No en números en términos de legisladores, porque esos se compran, sino en términos de legitimidad. La sociedad no validó las pretensiones de Danilo Medina, y creo, puedo estar equivocado, que él entendió ese llamado y no optó por un tercer periodo presidencial. Inmediatamente se despejó el clima en torno a Danilo Medina y su reelección presidencial. Continúan los temas para una modificación constitucional, pero ahora para revalidar a Danilo Medina después del año 2024 y otros importantes temas que ciertamente la sociedad necesita. Pero mientras estamos imbuidos en los temas políticos, en Danilo Medina, en Leonel Fernández, en el país pasan otras cosas de mayor importancia y de mucha trascendencia. Por ejemplo, territorio de República Dominicana, Sosúa, Puerto Plata, Cabarete, siguen siendo una guarida de delincuentes. Entonces, delincuentes internacionales viven entre nosotros, protegidos por autoridades nuestras, protegidos por autoridades locales, como es el caso del señor Macafe, quien ha sido apresado en territorio dominicano, y un alto delincuente internacional del ala de las drogas, un colombiano que también ha sido expatriado. Pero lo más importante es que todas esas cosas ocurren ante la mirada indiferente de nuestras autoridades. Y yo insisto en que más importante que una reforma constitucional, tenemos que poner las narices y los ojos ante los problemas nacionales. Pero no importa, ellos son grandes y se entienden, y algún día, algún día la montaña parirá un ratón. Lo dejamos hasta aquí porque ya está con nosotros Melanio Paredes, con quien hablaremos largo y tendido sobre problemas en el Partido de la Liberación Dominicana y otros temas de interés colectivo. Bien, tal como les habíamos prometido, ya está con nosotros Melanio Paredes, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Él es miembro del comité central de esa organización, pero antes vamos a hacer una breve reseña. Melanio Paredes es graduado magna cum laude de licenciatura en Economía en Intec, graduado con honores de la Maestría de Administración de Educación, Programa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Montreal. Cursó estudios de planeamiento estratégico en la educación del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de París, Francia. En el área académica ha sido profesor de Ciencias y Matemáticas en la Educación Media, catedrático de Teoría e Integración Económica en Maestría en UNIVE y profesor de la Escuela de Graduados de UTEZA. Ha sido consultor de Economía, de la Educación y Reforma Curricular para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Paredes ha desempeñado las funciones de presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, director del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, director del Departamento Aeroportuario, director de la Autoridad Portuaria, director del Instituto de Formación Técnico Profesional, secretario de Estado de Industria y Comercio y ministro de Educación. Para mí un inmenso placer tenerlo aquí con nosotros en su programa Verdades al Aire. Igual a ti, Salomón, y los amigos con quienes compartimos tu programa. Mire, para poner en contexto de inmediato esta entrevista, ganó Leónel Fernández cuando dijo que no hay marcha atrás y no se dividió el partido como usted había vaticinado. ¿Qué hubo? ¿Malos vaticinios o no se contaba con la astucia de Danilo Medina? En ocasiones yo me sorprendo de mis vaticinios, que son el resultado de un conocimiento a fondo de mi partido, de los actores políticos en República Dominicana y del análisis, de la capacidad que uno tiene de poder analizar y sistematizar los acontecimientos políticos. Lo que está en marcha hoy fue lo que yo nominé como plan A. O sea que mis vaticinios están sorprendentemente cumpliéndose. Pero usted no contaba con que Danilo iba a salir con esta... Yo dije... O si tenía la percepción. Yo dije en abril de este año, no ahora, hace más de tres meses, antes de la convocatoria al mitin que hizo el presidente Fernández en el Estadio Olímpico, que desde el lado oficial habían dos planes, un plan A y un plan B. Que el plan A era impedir que el presidente Fernández fuera candidato del Partido de Liberación Dominicana y eventualmente presidente de la República. Y un plan B, que si se resistía el presidente Fernández a no abandonar sus aspiraciones, entonces se intentaría un proceso de reforma constitucional que habilitaría al presidente Medina como única opción para enfrentar entonces en unas primarias internas al presidente Fernández. No pudo darse, por las razones que todos conocemos, y el discurso del presidente del lunes de la semana pasada, no pudo darse el proceso de reforma constitucional y por consiguiente sigue en pie el plan A que yo denuncié en aquella oportunidad. ¿Pero está montada o no la reelección, los planes reeleccionistas? No, ya ese... ¿No está montado? No, y justamente lo que he dicho, o sea, ante la imposibilidad de reformar la constitución y habilitar al presidente Fernández para una competencia con el presidente Fernández por la reelección, se retoma el plan A. Y lo hemos visto al día siguiente del discurso del presidente cuando uno pensaba que el presidente tomaría el día siguiente para botar el estrés de tantos meses de espera de las expectativas creadas en el país y al exterior, como evidentemente se ha demostrado. No, el presidente Fernández, en lugar de tomarse el día siguiente como asueto, a las 10 de la mañana ya estaba reunido con quienes participan de sus aprestos políticos, los llamados candidatos o potenciales delfines de Danilo Medina y estaba diseñando el plan de cómo enfrentar internamente al presidente Fernández. Es lo que se ha visto esta semana y ya no solamente con los seis con los cuales se reunió, sino que se habla también de otros candidatos potenciales incluso más cercanos y más afines al propio presidente Medina. Entonces la pregunta es, ¿se impuso esa minoría o los números no daban o la condición social no estaba para, el horno no estaba para galletitas? Yo pienso que todas las variables influyeron en la toma de decisión del presidente Medina. O sea, en contra de Danilo. En contra de la posibilidad de la reforma constitucional. Naturalmente que la resistencia firme del sector del presidente Fernández, el hecho de poner sobre el tapete la situación de que no era una simple disputa por el poder, sino que inteligentemente el presidente Fernández pudo ubicar la contradicción entre quienes defienden la constitución y quienes están dispuestos a modificarla para fines particulares. Entonces esa actuación del presidente Fernández le consitó respaldo y lo pudo mostrar, pudo mostrar músculo frente al Congreso Nacional y no solamente eso, puso al principal partido opositor a comulgar con esa posición. O sea, doblegaron a Danilo Medina en sus pretensiones. Evidentemente que el propio presidente lo confesó, dijo que llegó a acariciar la posibilidad de una reposturación, pero que dadas las condiciones actuales, la situación del país, y para evitarle al país contratiempo, porque ya incluso su propio gobierno estaba siendo afectado por la indefinición, él prefirió optar por no intentar la reforma. Bien, a raíz de esa decisión tomada por el presidente Danilo Medina, ¿cómo usted augura la situación a lo interno del partido de la liberación dominicana? Hay quienes vaticinan, que es peor todavía. Yo, cuando tú hablabas de los vaticinios iniciales, a mí me gustaría que en ocasiones los vaticinios no se dieran, como el hecho de que el PLD se mantenga unido, porque siempre he abogado con un grupo de compañeros que nos hemos definido como corriente institucionalista, que el principal objetivo nuestro en este proceso de conflictividad es salvar al partido, salvar el instrumento, porque el poder en definitiva es pasajero. Fíjate, ya como sectores de seguidores del presidente Medina, están pensando en el 2024. Incluso si salen del poder, la posibilidad de volver. Eso, digamos que confirma nuestra apreciación de que lo importante es preservar el instrumento, porque el poder es pasajero. En tales circunstancias, yo entiendo entonces que el partido tiene un desafío muy importante por delante, es tratar de recomponer orgánicamente las instancias de decisión, su comité político y su comité central. Ya la Comisión Nacional Electoral convocó al comité central, que es la que está autorizada para ello, porque el comité político difícilmente pueda reunirse ya en esta etapa. Entonces, la comisión electoral, bueno, es difícil la recomposición. Y después que 22 miembros del comité político, en un hecho sin precedentes, hacen una rueda de prensa, y le pasan, digamos, enmiendan, de alguna manera resondan, para decirlo en un término muy dominicano, al presidente de su partido, es muy, digamos, muy poco probable... Pero eso no lo inhabilita. ...muy poco probable de que el comité político, en esas circunstancias, por el nivel de desarmonía que allí impera, pueda reunirse. O sea, felizmente hay una Comisión Nacional Electoral que es la que tiene que conducir ese proceso interno hacia el 6 de octubre. Pero antes de llegar ahí, quisiera retomar, ¿eso inhabilita al comité político? ¿Está inhabilitado el comité político? De ninguna manera. Hay unos estatutos, pero indiscutiblemente, que unas relaciones armoniosas, que siempre son indispensables, y la propia comunicación entre la presidencia y la Secretaría General del Partido, que con esta situación se complica, hace poco probable que el comité político se reúna en esta etapa. Desde ese punto de vista, yo entiendo que el desafío más importante es poder recomponer esas relaciones, manteniendo el espíritu del cuerpo por encima, que la Comisión Nacional Electoral asuma toda la autoridad hasta que definamos nuestra candidatura presidencial. Y una vez definida esa candidatura presidencial, entiendo que la tarea sería entonces retomar ese cauce orgánico que permita que los organismos se reúnan y tomen decisiones. ¿A quién le parece a usted esta clarinada de Danilo Medina de sangre nueva, aunque sea en cuerpo viejo? Porque hay sangre nueva, pero hay gente que es viejísima que está optando. Para mí lo importante es, además de sangre nueva, que sea sangre sana, que no esté contaminada. Y aunque sea en cuerpo viejo. Ideas nuevas. A mí no me importan las edades. Yo diría aquí como Dipak Chopra, no importa los años cronológicos, lo que importa es cómo están funcionando tus neuronas, cuál es tu visión de proceso, cuál es tu visión de estado. Tenemos en Estados Unidos a Bernie Sanders, un hombre de 70 y tantos años, pero muchos jóvenes quisieran tener las ideas renovadoras de Sanders. Para mí lo importante no es la sangre, son las ideas que fluyan por las neuronas cerebrales. Perdóneme a ver si entiendo, porque en el contexto en que Danilo ha dicho sangre nueva no se refiere a una edad cronológica, sino a que el PLD se ha convertido en una máquina de dos hombres. O es Danilo o es Lionel. Sangre nueva implica que hay otros actores fundamentales que podrían aspirar. Yo conversé con el presidente Medina en esos esfuerzos de acercar posiciones que se dieron el jueves de la semana pasada, es decir, apenas cuatro días después de su discurso, y justamente entendí que su valoración es esa. Que hay que apostar a la renovación. Que tenemos un cuerpo de dirigentes del partido que se han eternizado, no solamente en las posiciones partidarias, en el comité político, sino también en los ministerios y en la función pública. No se trata solamente de las cabezas del gobierno. O sea que no se refiere a la edad, ¿no? No, él se refiere a la renovación en términos de oportunidades a actores que lo hay dentro del partido. Por eso insisto, no es solamente un tema de edades, es un tema de renovación, de visión de proceso, de visión de cómo reencantar a la población de manera que el PLD, con ya cuatro periodos consecutivos y apostando en cinco periodos, pueda reencantar a una población y entender que no va a ser más de lo mismo. Que estamos en capacidad de regenerarnos, de producir un recambio desde el mismo partido con una oferta diferente. ¿Usted como institucional que cree de esta posición? ¿Cree que ciertamente se necesita sangre nueva? ¿Harán algo para que haya sangre nueva? Yo entiendo exactamente porque esa posición todo el mundo ha interpretado que es una oposición a que el presidente Fernández, que ha sido tres veces presidente de la República, pueda volver a ser candidato y volver a ser presidente si obtiene respaldo popular. Yo lo que creo es lo siguiente. Es difícil que en la competencia interna del PLD se pueda combatir o se pueda competir con posibilidades de éxito con un Leónel Fernández, tres veces presidente de la República y un liderazgo indiscutido e indiscutible, o con el propio presidente Medina con dos gestiones de gobierno y el nivel de popularidad que mantiene hoy. Es osado pretender derrotarlo a cualquiera de ellos como opciones. ¿Qué hacer entonces? Ahora, yo entiendo que independientemente que el presidente Fernández tenga los votos para ganar, tenga el carril de adentro, como popularmente se ha dicho, no solamente es ganarse el favor y la confianza de los electores peledeístas y los simpatizantes en un proceso de primarias abiertas. Yo entiendo que el candidato o candidata del Partido de la Liberación Dominicana tiene que reencantar a una población decepcionada de la política y de los políticos. Tiene el candidato o candidata del partido que hacer ajustes y tiene que mostrar a la población que está dispuesta a hacer lo correcto siempre que convenga el interés nacional, independientemente que pueda perjudicar a los intereses cercanos o a la propia cúpula partidaria. Pero no me ha contestado la pregunta. ¿Su valoración y si apoyarán ustedes que sea sangre nueva, que no sea Danilo, que no sea Leonel? Yo no tengo que abonarme al tema de sangre nueva. Yo estoy diciendo que tienen que ser ideas nuevas, ideas renovadoras, ideas que puedan plantear la población dominicana que quien va al poder en el año 2020 está dispuesto a hacer siempre lo correcto, está dispuesto a conectar con la ciudadanía, está dispuesto a corregir porque estamos a deber en muchos aspectos. Debe pagar las cuentas que el pueblo no pide, debe enfrentar seriamente el acto de la corrupción porque se nos ha endosado desde la oposición de que somos un partido que promueve la impunidad y yo digo que no todos los perdedistas se nos pueden meter en el mismo saco. Entonces desde ese punto de vista habría que pensar en hacer unos ajustes no solamente en el discurso sino también en nuestra práctica de ejercicio político y de gobierno. A partir de esa posición, ¿Usted cree que Leónel podría ver a alguien dentro del partido de la liberación dominicana capaz de consitar tanto apoyo como para ganar a Leónel Fernández en unas primarias internas? En este momento el presidente Fernández luce imbatible, sobre todo después de un proceso en que sale ganancioso en el sentido de que pudo bloquear su resistencia la posibilidad de una repostulación del presidente Medina. Sin embargo, hay quienes aducen de que toda una estructura partidaria de gobierno que se enfrentaría a esa candidatura pudiera ponerla en aprieto, pudiera ponerla en apuros. Y esa misma estructura partidaria la tuvo el presidente Medina en el año 2007. Naturalmente estaba en la oposición, no estaba en el gobierno. ¿Usted cree? ¿Podría o no ponerlo en apuros? Hay que entender que sí, de que van a dar la batalla. Por eso he hablado del plan A. Quien habló del plan A en este país hace más de tres meses fue Melanio Paredes, quien dijo que el objetivo de ese equipo, de ese grupo, la gente dice corriente, no es corriente, porque no hay diferencias ideológicas, es un grupo, y el objetivo de ese grupo era impedir que el presidente Fernández sea el candidato, y van a intentarlo. De que puedan lograrlo, habría que ver. La pregunta es, antes de irnos a comerciales, ¿podría el PLD concitar un candidato, crear un candidato capaz de ganar dentro, aparte de Leonel Fernández, y que pueda ser capaz también de concitar allá afuera? Me da la respuesta, por favor, en dos minutos, porque nos vamos a comerciales. Bien, continuamos en su programa de Verdades al Aire con Melanio Paredes, sumamente importante todas las aclaraciones que está haciendo y las posiciones que asume siempre. Son importantes y en muchas de ellas tienen mucho acierto, por eso para mí es sumamente importante tenerlo aquí en Verdades al Aire. Antes de irnos a comerciales, le decía, ¿usted cree que hay tiempo suficiente para preparar, almar un gallo, capaz, no solo de ganarle dentro a Leonel Fernández, sino que pueda concitar apoyo hacia afuera y competir con la oposición? Hay tres personalidades en el Partido de Liberación Dominicana que uno pudiera arriesgarse a decir que tan pronto se convierte en candidato, gana las elecciones. Ellos son el expresidente Fernández, el actual presidente Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. O sea, ningún otro candidato sería capaz. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque el dilatado ejercicio de poder en el caso del presidente Fernández tres veces presidente, en el caso de Daniel Medina el primer ministro presidente, o sea, el ministro de la presidencia con mucho poder y luego dos veces presidente, único precandidato presidencial fue la de Donal Fernández. En el caso de Margarita Cedeño, primera dama en todos los gobiernos del PDD y luego vicepresidenta en los dos gobiernos Margarita no ha tenido más influencia que Reinaldo Pared, no ha tenido más influencia que Francisco Javier Domínguez, no ha tenido más influencia que el procurador. Sin embargo, marca más que todo en las encuestas. Marca más que todo en las encuestas. Marca más que todo en las encuestas y ese hecho es porque son las personalidades más conocidas y con mayor influencia en función del desempeño que han tenido desde el Estado. O sea, que solamente uno de esos tres podría garantizar... he dicho que esos tres indiscutiblemente aseguran un triunfo mucho más fácil del Partido de la Liberación Dominicana. Y la pregunta es si usted cree que el PLD podría... Los demás, incluidos los que tú has mencionado y otros que quizás no se han mencionado, tendría que hacerse un trabajo en base a que el Partido de la Liberación Dominicana todavía hoy es el partido con mayor, y lo dicen todas las encuestas, con mayor arrastre en términos de favor popular y porque además en términos de estructura es un partido que está organizado en todo el territorio nacional. O sea, el PRM no tuvo oportunidad inclusive de presentar candidaturas competitivas en algunos lugares porque es un partido de reciente formación y la propia división del PRD le impedía eso. El PRD tiene esas posibilidades y recuérdate que antes de las elecciones presidenciales hay una gran encuesta el tercer domingo de febrero que son las elecciones municipales que de alguna manera darán la clavinada de lo que puede ocurrir con lo que pase el tercer domingo de mayo del año 2020. ¿Cómo se le podría ganar a Leonel Fernández dentro? Eso es lo que yo quisiera que me despeje en su sabiduría. Y yo... ¿Quién podría y cómo? ¿Qué habría que hacer? Y yo he dicho... No, no, yo sé lo que... Yo he dicho más que una persona perfiles, perfiles. El presidente Fernández indudablemente luce como un candidato imbatible en este momento. Competir con él apenas a 20 días de que se reúne el Comité Central del Partido de Liberación Dominicana y define las precandidaturas presidenciales. Y luego de eso a cinco días para... Porque el 22 de agosto tienen que presentarse las precandidaturas que van a acoger en las primarias del 6 de octubre. luce improbable que se pueda armar una precandidatura en capacidad de competir con Leonel Fernández. Naturalmente, en política tú no puedes ser predigitador y no puedes adelantarte a los acontecimientos. Cualquier hecho en ese interín de 30 días pudiera variar la situación. Hay quienes entienden que si el presidente Medina logra encontrar un delfín y poniendo toda la estructura de poder y gubernamental y partidaria pudieran competir con el presidente Fernández. Y yo he dicho, para mí, el mejor perfil del candidato o candidata del Partido de Liberación Dominicana no es sólo el que pueda acumular los votos para ganar adentro, sino el que pueda reencantar a una parte de la población que el PLD ha perdido y los reflejan las encuestas en los últimos meses por esta dilatada conflictividad y las diatribas que se generaron. Tampoco entiendo que tiene que ser necesariamente un decreto que sea Margarita Fernández. Puede ser alguno de los que no marcan. Ahora, debe proyectar hacia la población esa vocación de cambio, esa vocación de corregir lo que hemos hecho mal y que además tenga el carisma para consultar Lo estoy diciendo pero no me ha dicho ninguno. Yo le he preguntado quién usted cree que tiene ese perfil porque alguno de ellos de los que están ahí tiene que tenerlo aparte de Margarita. La montaña paridad y yo espero que no sea un ratón. Ah, ok. Bueno, le pregunto entonces de otra forma. Supongamos que nueva vez Leónel Fernández le da un segundo nocao a Danilo y gana en la convención y gana la candidatura. Un Danilo que se ha dicho maltratado, irrespetado, que se siente mal, que se siente tumbado por una minoría. ¿Cree usted que apostaría a Leónel Fernández otra vez? Pena de la vida si no lo hiciera. Si efectivamente el candidato resulta ser Leónel Fernández en buena vida. ¿Pena de la vida de Danilo o del partido? De Danilo y del partido. ¿Y por qué? Porque yo no consigo que se pueda repetir la historia de Salvador José Blanco y Jacobo Maluta. Porque el propio Danilo Medina y voy a hacerte una infidencia en el año 1997 siendo Danilo Medina secretario de Estado de la Presidencia un grupo de actores de los que fuimos capaces de construir colectivamente ese proyecto de poder. Y estaba ahí Temito Cremontá estaba yo y estaban otros dirigentes fundadores del partido o que habíamos pasado en ese momento de la Cámara de Diputados y había sido legislador hasta el 94 y justamente me tocó participar del proceso de reforma constitucional que acortó en los dos años el mandato del presidente Balaguer y permitió con una visión inteligente del partido de la liberación dominicana cuyos legisladores logramos negociar la extensión no de año y medio que el presidente Balaguer tuviera los dos años para que se subiera la valla del 40 45% a 50% más ¿por qué? me parece un término muy drástico porque el presidente el secretario de la presidencia en aquel entonces 1997 y hoy presidente de la república nos decía en su despacho nosotros tenemos un excelente espejo en lo que le pasó al partido revolucionario dominicano con todo el favor popular poder que acumuló a nivel del congreso nacional en la década de los 80 tenemos que ponerlo en fila a India y si nadie irrespeta la jerarquía de esa fila el orden de esa fila el PLD gobernará por muchos años y tendrá muchos presidentes pero precisamente estamos hablando de un presidente entonces si el presidente Medina en el año 97 hay una infidencia que hago hace 22 años nos decía que debíamos vernos en el espejo del PRD yo no veo otra opción que el presidente de Medina tenga que si es el presidente Fernández que sale candidato apoyarlo no podría inventar pensando en que un candidato opositor ganara las elecciones y le permitiera volver al poder en el año 2024 escúcheme también usted ha dado una razón de Danilo Medina en ese entonces pero precisamente en esa razón es que encuentro la pregunta Danilo ha sido maltratado e irrespetado usted dijo que él dijo en ese entonces que si no se irrespetaba ni maltrataba pero resulta que ese señor que usted habla ahora ha sido maltratado e irrespetado como compongo yo de nuevo todo para que Danilo apoye al candidato que ha sido maltratado y irrespetado según sus propias palabras el sector de Leonel Fernández dicen que el presidente Fernández fue maltratado y ultrajado en el periodo anterior de manera que yo no quiero aquí tomar en cuenta los aspectos sectarios de ambos grupos en un primer momento bueno pues la gente de Leonel habla del kirinazo entonces yo no puedo tomar en cuenta los enconos en política no se puede actuar en base a enconos o a rencores acumulados en política se actúa conforme el interés colectivo y conforme no como dicen algunos las conveniencias los valores y los principios que fue lo que adujo Medina cuando dijo no voy a una repostulación porque tengo muy en cuenta los valores y los principios y uno de ellos es tomar en cuenta el interés escuchenme a ver si la interpreto porque yo hago un programa y lo hacemos para que la gente entienda a mi invitado y lo que quiero es sacar su conclusión a raíz de lo que usted está diciendo yo interpreto que Danilo tiene entonces que sencillamente soportar haber sido maltratado y respetado y hacer lo que demanda la situación política yo sostengo que en política los políticos no podemos actuar con enconos o resentimientos tiene que actuar en bases condiciones políticas objetivas y subjetivas si en el 2015 2016 el señor de Fernández se quejó de que no pudo disputar la candidatura a Danilo Medina y tuvo que aceptar a regañadientes la repostulación de Medina ellos hablan también de maltratos y hablan de ultrajes pero el presidente Fernández se fue conjuntamente con su esposa en ese entonces vicepresidenta a conformar dos de los tres frentes que aseguraron el triunfo de Danilo Medina o sea Danilo que aguante callao ahora entonces si en este momento a personas seguidores del entorno del presidente Fernández se le fue la mano y yo fui el primero que demandaba señores cuiden las diatribas cuiden los epítetos porque en un momento dado habrá que recoger eso no se llegue a generar heridas que luego no puedan ser subsanadas cuando la marea bajen yo lo decía siempre en todas mis intervenciones llegó el momento para eso entonces yo no creo que al presidente Medina un veterano político que tiene una obra y fue lo que yo conversé con él hay un legado de tres gobiernos del presidente Fernández y de dos gobiernos del presidente Medina que ningún encono ni resentimiento personal puede poner en tela de juicio y que si adviniera un gobierno de la oposición esos 20 años de gobierno del partido de liberación dominicana serían sepultados con concreto armado porque la oposición no le dejaría ninguna opción de defensa yo creo que lo que está hecho está hecho y nadie puede sepultarlo aunque lo intente porque las obras de gobierno están ahí entonces la pregunta sería en términos políticos usted cree y está de acuerdo con la la corriente de que hay que rivalidar a Danilo Medina porque entonces un Danilo Medina sencillamente se iría y estaría afuera ya hay que rivalidarlo a partir del 2024 sido del criterio que tenemos que superar el astre histórico de que la actividad política se ve en función de personalidades Buenaventura Abad Pedro Santana Lili Luperón Horacio Juan Isidro no tenemos que superar esa visión esa visión manicía esa visión dicotómica de la política no ahora yo soy de lo que entiendo que al propio presidente Medina y a Reynaldo Pared se le fue la mano con ese transitorio se le fue la mano no tenía sentido por justificar en un momento dado la repostulación del presidente Medina en el año 2016 entiendo que más temprano que tarde ese transitorio deberá no surtir efectos que pueda digamos concluir de manera abrupta la carrera política del presidente Medina en algún momento el presidente Medina tendrá que ser revalidado aun cuando no sea para volver a aspirar porque no es eterno a la presidencia de la república tenga la posibilidad de darle seguimiento a quienes le siguen y a opar desde alguna posición con influencia política las aspiraciones de personas que le siguen dentro de su grupo explíqueme eso usted no está de acuerdo con que lo revaliden con que lo rehabiliten en el Congreso no he dicho eso lo que yo no digo es que no es un problema debido muerte el país la nación y el PND tienen que sobrevivir a Danilo Medina y a Leonel Fernández como sobrevivió a Juan Bosch ahora he dicho es conveniente que en algún momento se revisen cánones que pudieran parecer este absurdo y que llevaría a la jubilación a un hombre que va a salir en el cenic de su carrera política con un alto nivel de popularidad y que no debemos enajenarnos de la posibilidad de que él pueda seguir aportando desde cualquier ámbito le voy a hacer la pregunta de nuevo porque usted me está estoy confundido en si sí o no lo que le he preguntado y es una pregunta directa si usted está de acuerdo es que la vida pero déjeme hacerle la Salomón la vida no es blanco o negro hay intersticios yo no quisiera yo no quisiera que sea blanco o negro puede ser a color lo que quisiera es una posición fija que la gente pueda entender y yo como no he entendido supongo que mucha gente tampoco entiende usted favorece que hoy o mañana cuando se hace rehabilite políticamente a Danilo Medina esa es la pregunta lo que yo no quiero hoy en tu programa ni mañana es montarme en el carro del oportunismo en que ya sectores están cortejando al presidente Medina buscando una fisura y que eventualmente pueda apoyar y tú lo sabes a qué me refiero ya hay sectores políticos opositores que han comenzado a cortejar al presidente Medina con esa posibilidad yo digo el presidente Medina con un pelea de unificado saldrá con la suficiente fuerza para con un presidente que se sienta agradecido porque le brindó su apoyo sea Fernández o quien sea en algún momento en algún momento puedan habilitarlo vámonos a una segunda pausa comercial regresamos en dos dos minutos bien continuamos en esta interesante entrevista antes de irnos a una pausa comercial definitivamente usted cree que hay que rehabilitarlo pero no ahora así es quien quedará con el control del partido entonces Danilo que no va a ser presidente jamás que tampoco tendrá el control porque si Leónel es el candidato y sale presidente todo lo que huela a Danilo se va en manos a quien quedará el control a mi se me ha imputado en un momento dado que era leonelista y en otras ocasiones desde el leonelismo me han satanizado porque entienden que favorezco con algunas de mis declaraciones al sector de Medina y yo me quedé solo en octubre del 2018 defendiendo la pertinencia de que las primarias abiertas eran inconstitucionales conforme se aprobó en la ley 3318 y el tribunal constitucional me ha venido a dar la razón lo estableció en mayo pasado y lo ratificó justamente el día en que el presidente Medina se dirigió al país y el 22 de julio el tribunal constitucional volvió a ratificar la inconstitucionalidad del párrafo tercero de la ley 3318 que dice que las cúpulas tienen derecho a hacer lo que quieran en los partidos a escoger candidatos por encuestas a escoger candidatos por convenciones a escoger candidatos en primarias abiertas o en primarias cerradas y yo digo lo siguiente respecto a tu pregunta efectivamente yo dije en un momento dado que lo que estaba en juego cuando se discutía primarias abiertas cerradas era disputa por el poder porque en ese momento en ese momento unas primarias cerradas favorecían al presidente Fernández y unas abiertas favorecían una eventual reputación de la constitución a mí me importa más la defensa de la constitución que una candidatura y yo digo hoy el debate es disputa por el poder disputa por el control del partido y disputa por el liderazgo eso es lo que tenía le hago de nuevo la pregunta porque precisamente usted me tiene un minuto y no me ha contestado ¿quién quedará con ese control? quedará con el control partidario quien mejor juegue el juego de la competencia interna y de la competencia externa ¿cuál es el juego interno? porque el juego interno es Leónel versus un delfín de Arilo sacar un candidato en un proceso diáfano un proceso limpio y auténticamente democrático y que eventualmente ponga la diferencia ponga la diferencia entre los votos que hoy tiene el PLD 44% según Asisa 42% según Gallup ponga la diferencia para ganar la elección pero se colige a raíz de lo que usted expresa que no hay tiempo para un candidato que pueda competir contra Leónel Fernández entonces la pregunta es ¿podría ganar Leónel Fernández hacia afuera? yo dejé siempre la ventana perdón te dejo una ventanita que no cabe nadie ¿podría Leónel Fernández ganar hacia afuera sin el apoyo de Danilo? ¿habiendo derrotado también en esta oportunidad a Danilo? ¿podría ganar? en el 2008 el presidente ganó sin el respaldo explícito de Danilo pero si con el trabajo de su sector exactamente y yo entiendo que en esta oportunidad si finalmente se impusieran unas primarias el sector de Danilo está obligado a apoyar al presidente a punta de carabina a punta de carabina no a punta de conveniencia de su propio sector y a punta de poner por encima de todo el interés general y el interés de partido ¿la corriente institucional que usted es miembro de ella ¿qué hará? ¿qué está haciendo? en este momento en este momento estamos diciendo número uno tarea fundamental del partido organizar un proceso interno respetando el estado social y democrático de derechos eso significa respetar el debido proceso los derechos que se han hecho desde un concejal hasta el presidente de la república felizmente el comité político no se adjudicó como el PRM la mayoría de las candidaturas fundamentales en la reserva y el 80% de las candidaturas en el PLD van a primaria eso es importante ese pienso yo el principal aguijón para que podamos retener el poder porque tendrán los candidatos locales que fajarse a buscar los votos y esos votos de los candidatos locales tributan al triunfo de la candidatura Reynaldo Pared Pérez ha picado alante dice que tiene el apoyo de 23 senadores ¿usted cree que podría ser la figura que enfrente a Leónel Fernández? eso no significa nada ¿no? ¿no le puede Danilo endosar su liderazgo a Reynaldo? digamos recuérdate que en el proceso de mayo no hay arrastre incluso soy de los que vaticino que el tribunal constitucional declarará que no es que no es que la resolución de la junta que dejaba el arrastre en las 5 provincias más importantes es inconstitucional por consiguiente y yo he sido contraviniendo a Leónel Fernández y contraviniendo a la cúpula de mi partido en la corriente institucionalista hemos defendido que no haya voto de arrastre eso significa pero yo no estoy hablando del voto de arrastre estoy hablando de Danilo endosar su fuerza me habló de Reynaldo y se cree que con 20 o 22 senadores tiene un triunfo asegurado eso no significa nada porque muchos de esos senadores son el resultado del voto de arrastre tendrán que salir a buscar sus votos los de ellos y los del candidato que ellos apoyen pero estamos hablando de lo interno para luchar contra Leónel Fernández por la candidatura presidencial eso se entiende en lo interno recuerda que la votación del PLD es con 6 millones un padrón de 6 millones de directores 23 senadores que son de Danilo Medina más Danilo Medina no es suficiente para competir contra claro que es suficiente pero eso no dice que por decreto será el candidato del partido de la presidencial por el decreto por endoso el liderazgo no se endosa que no se endosa no se endosa depende no se endosa pero Leónel cuando fue presidente fue porque le endosaron con nombre y apellido un liderazgo una parte una parte no si había una base Joaquín Balaguer el viejo huaco usted va a ser presidente bueno y ganó porque Balaguer quiso el PLD y Leónel Fernández sacaron más de un 30% esa era la base pero la reformita no le endosó un apoyo una parte ah pues se endosa aunque no sea total Dan lo que hoy registra el presidente Medina como simpatía siendo candidato o su obra de gobierno podrá endosar una parte a un eventual candidato pero siempre es importante esa persona su carisma su hoja de servicio su imagen ante la opinión pública va a determinar la diferencia y sobre todo si es frente a un candidato que ha sido tres veces presidente de la república mire su valoración sobre una propuesta de reforma constitucional no para el asunto de Danilo hay otros puntos que a mí me parece interesante por ejemplo que el procurador se ha escogido de una forma diferente que el presidente de la suprema corte de justicia se ha elegido de una forma diferente y otros puntos que son importantes usted cree que se necesita constitucionalizar estas cosas se necesita una reforma ahora para esos temas hay que revisarlo todo aquí el estado social y democrático de derecho implicó la necesaria aprobación revisarlo todo es hacer una nueva reforma porque usted tengo que interpretarlo corregir lo que haya que corregir corregirlo en la constitución y corregir infelizmente tenemos las altas cortes tenemos un tribunal constitucional que sus decisiones sientan jurisprudencia todo lo que tiene que ver con gazapos que hay tanto en la ley del régimen electoral como en la ley 33-18 el tribunal constitucional puede resolverlo unificar las elecciones bueno pero ensayemos aquí siempre se dijo que era que era una una aberración que al elegir el candidato presidencial escogiéramos también al mismo tiempo todos los alcaldes los senadores los diputados los concejales y ahora los vocales no ensayemos la posibilidad de que unas elecciones separadas nos van a proporcionar mejores funcionarios del estado no quiero irme sin aprovecharlo porque usted fue ministro de educación sin su opinión acerca de la ordenanza de equidad de género y sobre los resultados de estos exámenes en lo que el 80% de quienes aspiran a maestros se han quemado sobre el tema de la la agenda como se ha dicho la agenda LGTB la política de género di unas declaraciones aquí a Susana Castaño yo pienso que han hecho un gran trabajo en este canal sobre el tema y espero que se puedan desarrollar pero he dicho lo siguiente no fue una ordenanza yo soy una ordenanza fue una orden departamental que son las disposiciones que mandan el despacho del ministro pero cuál es su valoración porque estamos que en términos de política de género y cualquier otra que implique abordar temas de conflictividad social como la educación sexual tiene que ser resultado en más amplio consenso eso debe discutirse el Consejo Nacional de Educación ¿y sobre el examen que se han quemado casi todos? sobre respecto a esto que también este ofreció una declaración para un trabajo que debe salir por este canal en los próximos días digo lo siguiente los estudiantes reprueban en las pruebas nacionales yo dirijo una fundación que estuvo haciendo un examen por cinco años que denominábamos ranking escolar en que los resultados no reflejan mejoría se prueban se reprueban se queman para decirlo en buen dominicano en las pruebas nacionales se queman en las pruebas diagnósticas de tercer grado y sexto grado se queman en las pruebas regionales de laboratorio latinoamericano de la calidad educativa se queman también en las pruebas PISA cuyos resultados vienen ahora en diciembre los profesores se quemaron en la evaluación de desempeño y ahora se están quemando reprobando el concurso de oposición eso significa que el sistema educativo dominicano no tiene un nombre fracaso y que ese fracaso tiene que ser revertido fracasan las personas fracasan las personas no fracasa el sistema Melanio Paredes quiso transformar a fondo hacer la verdadera revolución educativa entre los años 2008 y 2010 ¿qué se lo impidió? el negocio educativo sectores que yo entiendo el presidente Fernández lamentablemente se dejó presionar de interés en el negocio educativo e impidieron que una reforma una reforma a fondo que él calificó en Nueva York como revolución educativa no siguiera su curso y estamos hoy en el mismo punto que yo lo dejé en marzo del 2011 o sea se impuso un poder externo se impuso los intereses del sector educativo incluidos los intereses de las multinacionales del texto bien muchas gracias mi hermano por estar aquí en este programa verdad es al aire interesante conversar con usted así que queda formalmente invitado para otra oportunidad con todo gusto bien gracias señores gracias